¡Aplausos! Jamás podríamos iniciar un acto como este sin antes agradecer a nuestro señor, que es quien nos ilumina y nos guía en todo momento, para invocar a nuestro Dios, el doctor Marcos Sánchez. ¡Aplausos! Buenos días a todos. A todos, un poco ponerte de pie, vamos a ponernos la presencia de Dios. Todo proyecto humano que nos cuente con la presencia de Dios está destinada al fracaso. ¿Verdad? Y aquí estamos poniendo en este día a Cristo como centro. A Cristo como centro de nuestra vida y de nuestro proyecto. Vamos a comenzar, ¿verdad? Haciendo algo que lo hacían desde hace tiempo. Desde que los cristianos estaban a catapultas, que hacían las celebraciones con Cristo, que hacían las celebraciones con sus apóstoles. En Roma se comenzaba a hacer de esta manera y tiene un significado cristiano que tal vez muchos de nosotros no lo conocemos. Conocemos que invocación a la fe de una persona, que se comienza de esta manera. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don de tu don del despléndido. Luz que penetra las armas, fuente de mayor consuelo. Ven, dulce huésped del arma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisas en las horas de fuego, gozos que enjuagan las lágrimas y reconforte el consuelo. Entra hasta el fondo del arma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder de pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manos que infunde el calor de vida en el hielo. Toma el espíritu en tu dominio y guía y tuerce el sendero. Ceparte tus siete dones según la fe de tu siervo. Por tu bondad y tu gracia, dale de fuerza tu mérito. Salva el que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Le pido por favor que se siente.